Pégalos 123. Y luego voy a sangrarlos. Así que estoy en la celda, voy a ir a la pestaña Inicio e ir al grupo Alineación va a aumentar la sangría así. Y luego vamos a entrar en la columna interna de estos dos, la columna interna no significa débito o crédito, la columna interna solo significa que vamos a subcategorizar indicado por el título, los dos puntos, la sangría, luego poner los números en el interior. Una vez más, quiero voltear el signo, quiero hacer que sea un número positivo, no quiero tener números negativos en mi estado financiero, una forma de hacerlo es simplemente en lugar de golpear iguales, simplemente golpear negativo. Y eso tomará cualquier número que ponga allí y volteará el letrero. Así que negativo de un 780 negativo es un 780 positivo. Así que vamos a hacer lo mismo aquí abajo, voy a decir negativo de los 200, negativo de un negativo de 200 es un 200 positivo. Y negativo del 1 5, negativo un negativo va a ser uno positivo, 5. Así que ahora encontramos un hogar para estos ahora solo manténgase con el verde, acabamos de encontrar un hogar para todos ellos. Y luego vamos a subcategorizarlos de afuera. Pero en lugar de llamar los pasivos corrientes totales, solo voy a llamar los pasivos totales. Y entrar, y luego voy a volver a esa celda, y sangrarla una vez más. Así que estoy en la pestaña inicio, sangría de alineación una vez más. Y voy a poner eso en el exterior. Así que vamos a poner esto en el exterior en este momento. Ahora, ¿por qué son pasivos totales, no pasivos corrientes totales, porque los pasivos totales, no hay otros pasivos? Así que vamos a hacer esto con la función suma. Así que voy a decir que es igual a sum, cambiar 9, y luego resaltar esta área. Así que tenemos L5, 2 puntos, L, 7, y entrar. Y si queremos volver a comprobarlo, podemos resaltarlos, y esto debe resumirse. Y si solo los resaltamos en la barra de tareas, lo resume para nosotros, también podemos resumirlos aquí, y los 9, 5 suman aquí también. Sabemos que esto ahora se relaciona con que, aunque estos son créditos, estos son números positivos, no estamos tratando con débitos y créditos en esta sección. Ahora, la siguiente sección que vamos a tener se llamará capital del propietario. Y, entonces, vamos a hacer el capital de un propietario. Ahora, la equidad del propietario será una de las secciones más confusas. Por esta razón, vemos que todo esto es azul aquí abajo, pero es un azul ligeramente diferente que tenemos aquí, y solo habrá una cuenta de tipo de capital de un propietario en el balance general. Ese tipo de cuenta se llamará capital del propietario. Así que voy a tomar la cuenta de capital y copiar eso, esa va a ser la cantidad en el balance general aquí. Y tenga en cuenta, sin embargo, voy a hacer esto incorrectamente, y luego mostrarle por qué. Entonces, si tomo el saldo de la sección de capital de este propietario, voy a voltear el lado nuevamente diciendo negativo de este 40 a 300. Así que entra, y eso cambia el signo a positivo. Así que ahora tenemos pasivos y patrimonio. 3-2. Y si tomamos los pasivos totales y el patrimonio aquí, voy a usar la función de suma para sumar esos dos, es igual a su M, dos puntos y shift y resaltamos de los 9-5 al 42, 3 y enter. Y de nuevo, si resalto las celdas, obtengo 51-51-8-51-8. Así que eso se sumó correctamente, y el beneficio y si los destaco, puedo ver que encontré todos esos 51-8. El problema es, sin embargo, que mis activos totales no coinciden con mis pasivos totales y el patrimonio de mi propietario. Así que la pregunta es, ¿por qué es eso si esta es la única cuenta aquí? ¿Cómo es que no estamos en equilibrio? Y la razón de esto es que todo esto es azul, porque básicamente todo esto es parte del patrimonio del propietario. Así que tenemos que dividir todo esto básicamente en un número. Si dividimos todo esto en un solo número, eso debería hacer que funcione, porque lo que tenemos aquí son activos aquí, y hasta 66-440. Pasivo y patrimonio neto 66-440, así que tiene que funcionar. Pero nos falta en el balance todo esto. ¿Y por qué todo esto se va a incluir como parte de la equidad, porque al final del día, es parte de la equidad? Esto es básicamente la equidad inicial. Esta es la historia de lo que ha sucedido en el último mes. Entonces, en el momento, a partir de este punto en el tiempo, necesitamos aplastar todo esto en un número. Esta cuenta, aunque no lo dice, fue realmente el patrimonio del propietario desde el principio, además de cualquier inversión, sin incluir los cajones no incluidos en los ingresos o gastos. Pero aquí, aunque no dice la fecha en la cuenta de capital, sí dice la fecha aquí arriba. Esta cuenta de capital significa a partir del 31 de mayo. Por lo tanto, vamos a tener que resumir toda la sección azul aquí, y luego debería funcionar. Así que vamos a tratar de borrar esto y poner negativo como M y resumir desde el 42 realmente hasta el gasto misceláneo de un 950, y cuando presionamos Enter, ver si eso nos pone en equilibrio. Y lo hace. Así que eso es lo que queremos mostrarte. Así que ahora encontramos un hogar para todo esto, ¿verdad? Al resaltar todo esto, encontramos un hogar, todo va por el camino, camino correcto. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos si uno equilibrado o desequilibrado con gran peso? Pero queremos tener más sobre esto, queremos saber más sobre ese número allí mismo, queremos saber cómo lo hicimos el año pasado. Tenga en cuenta lo que este mes o el mes pasado en este caso sepa lo que significa este número. Activo 66, 440 menos pasivos, 9, 5 nos da el valor contable de 56, 940. Así que esto puede considerarse como una especie de cantidad de la que podríamos alejarnos, si vendiéramos los activos, obtuviéramos efectivo, luego pagáramos los pasivos y luego nos alejáramos de ellos. Por supuesto, no funcionaría perfectamente de esa manera en un mundo perfecto. Pero en un mundo perfecto, así es como funcionaría. Así que ese es el valor contable de la empresa. Queremos saber cómo lo hicimos básicamente el año pasado. Es por eso que estas cuentas van a ser amarillas, porque vamos a verlas en múltiples lugares en los estados financieros. Vamos a ver esto en otra área de los estados financieros que provendrá del estado de patrimonio del propietario. Así que quiero contar la historia. Una vez más, quiero encontrar un hogar para todas estas cuentas, nuevamente, en forma de tiempo. Y nuestras declaraciones de tiempo se llaman la cuenta de resultados. Y la declaración del patrimonio del propietario. Una vez que hagamos esas declaraciones de tiempo, obtendremos el mismo número de resultado final que es este 56940. Y veamos cómo funcionará eso. Ahora nuestros estados de cuenta de tiempo se llamarán no sólo la fecha de finalización, el estado de resultado será para el mes terminado, en este caso al 31 de mayo. Voy a decir 2x1. 1. Así que es para el mes terminado en este caso, lo que significa que tiene un principio y un final. Si hablamos de ingresos, si te pregunto cuánto dinero ganas, no puedes responder diciendo simplemente saca un número sin asumir que quieres decir un mes, te refieres a un año en nuestra web, realmente necesitas un marco de tiempo. Así que en este caso, va a ser el mes. Así que vamos a tener ingresos y gastos, las únicas dos cuentas en el estado de resultados y vamos a comenzar con los ingresos. Así que la primera cuenta va a ser sólo los ingresos. Así que voy a copiar esto, voy a pegarlo aquí mismo, pegar los 123. Y no hay subcategoría porque sólo tenemos un tipo de ingresos, hacemos una cosa, por lo tanto, no vamos a llevarlo al interior y luego subtotalizarlo en el exterior. Sólo tenemos una cuenta de ingresos, sólo la vamos a poner en el exterior. Una vez más, estos dos no significan débitos y créditos. Así que esto no es un crédito aquí. Esto sólo significa que no necesitamos un subgrupo en términos de ingresos, porque sólo hay una cuenta de ingresos. Así que una vez más, es un crédito aquí, no quiero dar crédito aquí. Así que voy a poner un negativo, y luego hacer clic en este 36, 8 para voltear el letrero. Ahora, todas las demás cuentas en el estado de resultado son gastos. Así que vamos a ir aquí y voy a hacer una subcategoría porque tenemos muchos gastos. Y poner dos puntos como tradicionalmente hacemos cuando tenemos una subcategoría. Y luego vamos a poner todos estos gastos debajo. Ahora tenga en cuenta que en muchas empresas, vamos a tener más cuentas en el balance de prueba, luego podemos tener más en los estados financieros. Y es nuestro trabajo agruparlos de una manera lógica en los estados financieros. En este caso, por supuesto, hay tan pocas cuentas, que vamos a copiarlas todas en el estado financiero. Así que sólo voy a destacar todos estos gastos de salarios, gastos de alquiler, gastos de suministros, gastos de depreciación, gastos de seguro y gastos varios. Deje ir el clic derecho y copie. Voy a poner eso justo debajo de los gastos aquí. Haga clic derecho, vamos a pegar los 123 una vez más, y notará que la sangría ya está allí, porque las celdas ya estaban formateadas. Eso sucedió porque si nosotros, si hacemos eso, disminuiremos la sangría y aumentaremos la sangría de esa manera. Así que estamos indicando que hay una subcategoría por los dos puntos y luego por la sangría y luego al llevarlos a la columna interior, este no es el lado de débito de la columna. Esto sólo significa que es una subcategoría. Y vamos a decir que esto es igual a este 880 para los salarios es igual al 16 para el alquiler es igual al 81 para los suministros es igual al 334. La depreciación es igual a 300 y es igual a los 950. Podríamos haber hecho eso de una manera más rápida usando Excel, podríamos haber eliminado estos. Vamos a decir que usemos el antiguo autocompletar, sólo vamos a copiar y pegar la fórmula. Así que voy a autocompletarlo poniendo nuestro cursor allí mismo. Así que se ve así. Y luego autocompletar hacia abajo lo arrastra hacia abajo. El Dr. Phil hace cálculos y tenemos los números aquí. Entonces, y una vez más, lo hace debido a la fórmula relacional de las células. Y entonces quieres acostumbrarte a eso en Excel. Lleva un poco de tiempo pero es muy útil tener eso. Entonces vamos a decir que los gastos totales van a estar en el exterior y una vez más ya terminó para nosotros aquí, eso va a estar en la pestaña inicio, alineación, estos son los grupos de sangría. Y vamos a resumir eso en el exterior. Exterior. Ahora, una vez más, sólo hacemos cosas en una columna a la vez. Así que no vamos a saltar de aquí para aquí, sólo vamos a resumir esta columna en la celda con igual a su M, y vamos a bajar el anuncio al 950, y entrar. Así que ahí lo tenemos, si vuelvo a destacar, puedo ver si el 12660. En la barra de tareas, podríamos resaltar aquí y ver si los 12660 aquí, ahora hemos encontrado un hogar para todos estos. Y ahora el resultado final en el estado de resultado se llama ingreso neto. Y calculamos el ingreso neto como ingresos menos gastos, que deberían ser estos 24640. Y entonces, hagamos que sea igual al 368, sólo voy a señalar J20, menos el 12660. Y entra, obtenemos el 24640 que iguala este número aquí, si los destaco, eso es 24640. Ahora pueden ver que es amarillo, porque vamos a tomar eso, y vamos a usar eso en nuestra declaración de capital del propietario. Las únicas dos cuentas para las que aún no hemos encontrado un hogar aparte de agruparlo en este número aquí son el capital y los cajones. Así que ahora vamos a tomar eso en consideración. Y vamos a usar este número para recalcular este número entero aquí siendo el 56940 que tenemos en la cuenta de capital en el balance general. Por lo tanto, la declaración del patrimonio del propietario también es una declaración de tiempo. Así que voy a copiar esto, pegarlo aquí, va a ser para el mes que terminó el 31 de mayo. Y lo que vamos a tener aquí es que vamos a tener una cuenta de capital, voy a copiar la cuenta de capital, pegarla 123. Pero vamos a mostrar el momento de las cuentas de capital. Recuerde que una cuenta de capital representa la cuenta de capital inicial, esta es la cuenta de capital antes de conectar todas estas cosas en ella, antes de cerrar las cuentas temporales de esta cuenta. Así que voy a poner esto en el exterior o vamos a llamar a esto la cuenta de capital a partir del comienzo del periodo primero de mayo, 2 o x1. Y vamos a poner eso afuera y voy a poner negativo para voltear el punto de signo a S423 y entrar. Ahora, nuestra cuenta de capital va a aumentar en la mayor parte de la cuenta de resultados completa, que ya calculamos y calculamos a un número, ese número 24640, estar en el estado de resultados en forma de ingresos netos, por lo que vamos a aumentar esto por el ingreso neto. Y eso va a igualar voy a señalar este 24640 y entrar. Así que ahí es donde están los ingresos. Ahora todo esto está incluido en nuestro estado de patrimonio neto del propietario en forma de un número 24640 como ingreso neto, entonces la única cuenta que no hemos contabilizado que contabilizamos esto ahora son los cajones. Así que ahora tenemos que tomar esos cajones. Tenga en cuenta que es un saldo deudor, y los créditos cuando aquí sí destaco todos estos créditos, cuando 56940 en el lado del crédito, que 10 mil entonces está disminuyendo el lado del crédito ganador. Así que tiene que ser una disminución. Eso también tiene sentido, por supuesto, porque esto representa la cantidad de dinero adeudado al propietario. Y los cajones representan al propietario sacando dinero. Por lo tanto, este número debe bajar por cajones, así que voy a representarlo bajando diciendo menos cajones. Y, entonces, voy a decir iguales y señalar ese 10. Y no voy a poner un número negativo allí, solo voy a llamarlo menos cajones para mostrar que es un problema de resta. Y luego tenemos un aumento en el capital del propietario. Y no debería llamarse aumento neto, sino que a menudo solo se llama aumento. ¿Por qué es un aumento neto? Porque vamos a tomar esta subcategoría de estos dos números y sacarla a un lado. Y estos números aumentan en equidad, estos números disminuyen en equidad. Por lo tanto, básicamente hay un aumento neto durante el periodo de tiempo de igual a 24640 menos el 10, año y entrada. Muy bien, y eso explica, por supuesto, toda esta información 14640 ahí está allí, entonces vamos a sumarlos para crear la cuenta de capital del propietario. Solo vamos a eliminarlos, vamos a tomar la cuenta de capital nuevamente. Pero ahora la cuenta de capital va a ser a partir del final del periodo, que es el 31 de mayo. 2OX1. Y ahora vamos a seguir adelante y sumar estos cuando sea esta función para hacerlo igual a la suma de los 42.3 más el 14640 nos da el 56940. Si resalto estos en la barra de tareas, 56940, resaltamos todo el azul, vemos que obtenemos un crédito de 56940. Así que esto es correcto, acabamos de voltear el signo ahora al formato más y menos, y vemos que es amarillo. Así que deberíamos ser capaces de ver que en otro lugar, que en otro lugar está aquí. Para que 56940 coincida aquí, podríamos probarlo con seguridad eliminándolo allí. Y, entonces, fíjense de dónde viene ese número, está ahí, viene del área azul. Pero también puedes ver eso de estos pequeños aquí arriba. Y esos se encuentran en el grupo de fórmulas y la pestaña fórmula, el grupo auditoría de fórmulas, y aquí están. Y luego también podemos eliminar eso. Y si quisiéramos mostrar eso en este formato, digamos que esto debería ser igual a este número aquí y enter. Y una vez más, eso nos hará estar en equilibrio. Así que ahora, sólo para resumir esto, los activos, por supuesto, deberían ser iguales a los pasivos más el patrimonio. El capital aquí debe provenir de la declaración del patrimonio del propietario o vincularse a la declaración del patrimonio del propietario. Y la declaración del patrimonio del propietario incluye la cuenta de resultados, que se calcula, lo siento, incluye los ingresos netos, que se calculan en el estado de resultados aquí, y así es como se atarán los estados financieros. La ecuación contable real es, por supuesto, el balance general.